¡Huelga laboral! ¡Huelga de consumo! ¡Huelga general! ¡Huelga de cuidado! ¡Huelga laboral! 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 ¡Huelga laboral Sin feminismo no hay periodismo, sin feminismo no hay periodismo. Sin feminismo no hay periodismo, sin feminismo no hay periodismo, sin feminismo no hay periodismo. Sin feminismo no hay periodismo, sin feminismo no hay periodismo. Sin feminismo no hay periodismo, sin feminismo no hay periodismo, sin feminismo no hay periodismo. ¡Mujeres unidas jamás serán mentiras!